Tercera Guerra Mundial Son influencia, bachilleros en ciencia Ofrecen la vida oculta y el nene los insulta Es una guerra oculta, es un mundo de una cacaputa Oh, 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 el Tercera Guerra Mundial No, oh, oh, la buena es de mi gana Tercera Guerra Mundial Baila en el booty, baila en el booty Es un tiempo que invernan, pero en el trópico no se invernan Marley, Jack y Brian Eno hacen música Son inventadores del mundo, mañana, ayer y hoy Oh, 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 el Tercera Guerra Mundial No, oh, oh, el Tercera Guerra Mundial No, oh, oh, el Tercera Guerra Mundial Alyan, oh, oh, tu la puedes que te toca Matan un influencial de mi caso Y que necesitas pintar un payaso Influencia vence y el ángel se cree mísanto de alcanza El dinero viene en la sierra, en el centro y en las sierras Oh, 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 oh El dinero viene en la tierra, en la tierra Oh, 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 oh La muerte es despedida Como una lenta megatón Como las explosiones Pueden ser la última esperación Ok, ok Vamos a aprovechar la potencia Para presentar a los maravillosos integrantes de la banda De la guitarra Con Raquel García Y aquí tenemos en el bajo al señor Chappie Solerista Y aquí tenemos el maestro Víctor Mendoza Víctor Mendoza ¡Vamos! 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 En la batería tenemos nada más y nada menos que a Claudio Leone. Y por último, su servidor Pedro Pérez con mucho cariño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!